La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Prólogo a la presente edición. El título es la carta de presentación de un libro, el cual lo identifica y muchas veces hasta lo define. En el caso de la presente obra, originalmente su título fue La vida en el espíritu. Sin embargo, al pasar por la casa editorial Vida Thunderbank, el editor de turno consideró al ver su contenido que más que un libro era un tratado integral sobre la vida en el espíritu, por lo cual lo tituló Manual de la vida en el espíritu. El autor acogió la sugerencia editorial con cierta reticencia, pues nunca tuvo la intención de bautizar su libro con ese nombre, ya que el mensaje de su obra, lejos de dar instrucciones o presentarse como una erudición sobre el tema, su propósito es llevar al lector al conocimiento de la libertad en el espíritu, que goza todo hijo de Dios. Hoy, que tenemos la dicha de presentar una nueva edición revisada, aprovechamos para traer el libro con su título original, La vida en el espíritu. Los muchos años de uso como libro de texto en institutos bíblicos, discipulados ministeriales y como recurso de estudio bíblico en lecturas personales, han reafirmado la necesidad de volver a imprimir La vida en el espíritu, tanto en su edición impresa como en su nueva versión digital o e-book. Así pues, ya que se debía componer de nuevo toda la obra, hemos procurado corregir los errores de las ediciones anteriores, también hemos omitido frases complementarias, acortado oraciones de poca importancia, mejorado expresiones en cambiar el contenido o tocar alguna parte sustancial del mismo. En el caso de su versión digital, para no restarles a las riquezas que esta obra ofrece, hemos añadido al final de este libro las viñetas, ahora como pensamientos reflexivos, que muy bien sumarían esta obra. En todo este trabajo de edición de textos, revisión de citas bíblicas, etc., hemos tomado en cuenta las indicaciones, observaciones y críticas de todos aquellos que, en comentarios, en persona o cartas privadas, nos han dejado saber. A ellos agradecemos francamente todos sus comentarios y les rogamos que siempre nos indiquen, en esta y toda obra que publiquemos, todo lo que se juzgue conveniente para la corrección o perfeccionamiento de nuestro trabajo. Con él, no tenemos otra aspiración que cumplir con la tarea que el Espíritu Santo nos encomendó y es contribuir a la proclamación del Evangelio y a la edificación de la Iglesia. Por todo aquello, nos aunamos a la invitación que su autor, el pastor Juan Radamés Fernández, expresara en su introducción. Como el mensaje que vas a leer en este libro es del Espíritu, te invito a estudiarlo y considerarlo también según el Espíritu. La actitud con la cual entramos a la presencia de Dios determinará cómo saldremos de ella. Dispón tu corazón y habilita tus oídos, pues la actitud con la cual nos tomamos la leche espiritual determinará cuánto nos aprovechará. Maritza Mateo, New York, marzo 3, 2017